El mejor jugador de posición del campeonato argentino en la categoría juvenil y calificado como el mejor jugador de posición del campeonato argentino y metropolitano. Estará recibiendo cargos y dirigentes, por supuesto, de la... Liga, metropolitana del campeonato. ¡Ah, muy bien! ¡Muchas gracias! Gracias por estar aquí. Para ustedes, bienvenidos a José Boca. Es como el mejor de 2012 en la Liga de la Copacana del México.